¿Cuál es el talento joven? 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 porque el cuestión, siempre es bueno que la gente, no lo podemos salpicar todo, Jorge explícale al país por qué te llama la atención Manuel Santana en la selección Eduardo Eduardo Santana pero es reverendo le cambia los nombres ahora a los jugadores te digo que a esta altura de juego yo creo que es contraproducente porque si va a ser convocado un talento que vaya de salida desde hace años en la selección yo creo que es mejor subir un talento de esos que se está desarrollando porque si nosotros nos vamos atrás a esa generación dorada que tuvimos en la U14, U15, U16 U17 que nos representó dignamente Jonathan Araujo hasta el momento ha sido quizás la gran referencia de ese núcleo en la selección de mayores, en la categoría de mayores en la selección de República Dominicana de Baloncesto fuera de ahí, esos jugadores que no puedo aunque yo quisiera inventarme no puedo criticar el programa de categorías menores de la Federación Dominicana de Baloncesto no puedo Dios me castiga porque yo entiendo que lo que están haciendo está siendo funcional ahora esos muchachos se desarrollan porque no están en la selección porque no están en la selección de mayores porque seguimos convocando tú no crees que se programa porque aquí hay que decir las cosas como son en este programa aquí hay que decir las cosas como son porque yo me puedo inventar porque yo quiera inventarme la que no es ahora yo quiero que esos jugadores que se desarrollen hay que tener cuidado ahí esos jugadores que se desarrollen empiecen a impactar la categoría mayor es más yo soy un vigilante aquí de que las cosas se digan como son en el programa holando 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 mira con lo que pasa Jorge Mota lo dice de una manera yo te lo voy a decir de otra cuidado cuando Calipari tomó la selección dominicana dijo no tráiganme la carta déjelo ahí con 16 años no podía jugar la selección pero se da su toque internacional y comenzar a representar la república dominicana ahora una convocatoria Tenchi y discúlpame una convocatoria de 24 jugadores para practicar es lógico para mí que haya gente de diferentes niveles hay de todo porque es para practicar no pueden convocar los 12 que van al equipo digo yo hay que convocarlos los 12 más otros porque hay que practicar y se necesita también volumen mi comentario que parece que ha molestado un saludo a Duarte Santana si está en sintonía o alguien de la federación lo que he dicho es bueno que eleven jugadores que se están desarrollando para que estén en la convocatoria con la práctica de los mayores te estoy diciendo que estamos en la zeta lo que dice Tenchi de Town Tenchi hay que aclarar que lo de Town no es fortuito tampoco que Town también jugaba con Calipari allá en la universidad no no fue después que se dio espérate si tú no lo lees no escúchame 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 ya escúchame ya el proceso para que Town juegue para Calipari allá o tú no sabes que hay gente que le han votado de universidades que el proceso comienza muchísimo antes de reclutar o sea que tú estás insinuando que hubo Orlando mira yo no voy a hablar del tema tú puedes repetir pero Calipari dirigió a Tavos aquí primero y luego lo dirigió a la universidad claro dos años después qué coincidencia de la vida que él aprovecha la selección comparte con el muchacho y dos años después está allá con él en los Estados Unidos él acepta que República Dominicana a través de la Adelante Adelante no yo no menciono a República Dominicana tenga cuidado con una sola preguntita que le hicieron humildes Orlando se aprovechó hoy hacía tiempo no había un boicot contra el hey ten cuidado ten cuidado tu hermano Diógenes John está en sintonía el doctor un fuerte abrazo para el loco con las plantejas un abrazo señores miren después de haber hecho este resumen yo nada más le voy a terminar a usted diciéndole las cosas han cambiado tanto en este gobierno si un viceministro de la presidencia entrega útiles en un barrio y el ministro entrega comida a los atletas hey llévatelo no 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 hot